¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien y bienvenidos a un nuevo video Llegaron justo a tiempo porque ahorita vamos a rezar el rosario, sí señores, en este canal se reza el rosario Alabado sea el señor Quiero empezar este video con decirles que el diario La Nación colocó la réplica, logramos el cometido Es que detrás de la cámara hay mucha gente, no, eso es falso ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué dices locuras? Sí señores, el día de hoy el diario La Nación colocó la réplica donde pues me permite defenderme y aclarar lo sucedido con Bank of America Que no hay ninguna persona estafada, que yo simplemente cometí el error de infringir las reglas de Twitter Porque tú no puedes pedir información financiera a través de un tweet Y pues yo había colocado allí que alquilaba cuentas, cosas que pues obviamente ya no lo voy a volver a hacer Pero ya si alguien quiere una cuenta, pues búsquela por sus propios medios El hecho es que muchas páginas pues como ya saben me satanizaron, me publicaron Pero es que en el Táchira se están ensañando Pero se están ensañando Y hay una señora que está detrás de todo esto Ya yo les voy a contar desde dónde viene todo lo que me está pasando No había otra manera Millones de dólares son los que entran a Venezuela ¿Con cuánto porcentaje de ganancia tú te vas a quedar? Esta es mía Esta es mía Y esta es mía ¿Quieres saber cómo lo hice? Sígueme Hace algunos años yo había sufrido un robo en mi tienda Donde un técnico robó a muchos clientes míos en la tienda de San Bill, San Cristóbal Me tocó a mí por nueve meses pagar todos los teléfonos que se robó esa persona Me tocó asumir las denuncias que me hicieron en fiscalía Me tocó tratar con todos esos clientes molestos Porque a algunos me les demoré pues en entregarle los equipos Porque eran demasiado los equipos O sea, fueron más de 60 equipos Y a los clientes les molestaba que iban a fiscalía Y la denuncia la colocaban por debajo de la mía Porque yo coloqué una denuncia en contra de ese Gabriel García Y ese Anthony, por cierto, que a ese Anthony lo mataron No fui yo En fin, el hecho es que los clientes pues iban al 6CPC Iban al Sundae Y decían que yo tenía comprado todo Porque el 6CPC, el Sundae y el CNA no podían hacer nada en mi contra Y obviamente no podían hacer nada porque yo me adelanté y coloqué una denuncia Donde el técnico pues me había robado Y cualquier persona que iba a denunciar Y cualquier persona que iba a denunciar en mi contra o en contra de la tienda Pues metían la denuncia en la parte de abajo Sustos que dan gusto Eso fue en ese momento Y eso es historia de otro historietario Mucho tiempo después viene una página del estado Táchira Que es manejada por Lorena Arraiz O Raiz, o bueno, como se llame Lorena, le vamos a decir Lorena Se llama Lorena Y me publicaron porque yo me había metido con la gobernadora del Táchira Lady Gómez Persona que no estaba repartiendo los alimentos Que Maduro le había otorgado para que se lo diera a la gente Gente que fue censada Nunca recibieron sus alimentos Y Lady Gómez estaba haciendo pues fiestas con esto ¿Cómo era el modo operandi de Lady? Lady agarraba y vendía los alimentos Entre las mismas personas de la gobernación Y las mismas personas que trabajaban para ella Porque para ese momento Ella no podía pagarle los sueldos a las personas Habían retrasos en la nómina Y pues a mí me estaban dando todo este tipo de información Y yo la estaba publicando Y vino una periodista Que se llama Mayerlin Sí, se llama Mayerlin Buscategui Creo que se llama así Mayerlin No, Maydelino No me acuerdo cómo se llama Bueno, el hecho es que la periodista Publicó y decía que eso era mentira Que los mercados fueron entregados Y eso era falso O sea, entregados a ella porque A ver, Mayerlin trabajaba para Lorena Lorena trabajaba para la gobernadora del Táchira Que es Lady Gómez Entonces obviamente ellas empezaron por Twitter A defenderla Algo anda malo Yo le di un plazo de 24 horas a Lady Gómez Para que entregara los mercados Cuando menos pensé Empezaron a publicarme en una página del Táchira Que yo estaba con el cyber acoso En contra de una periodista del estado Táchira Y en contra de Lorena Y en contra de la gobernadora del Táchira Que eso no podía ser posible Y entonces me publicaron Y allí empezaron a decir Que yo me había hecho un autorrobo Ahí se unieron clientes molestos Que por cierto A todos esos clientes se les pagó No se les debe absolutamente nada Muchas veces dejé de viajar Y hacer mis cosas Por entregarle su dinero Entregarle sus teléfonos Teléfonos que yo no disfruté Porque fueron puros teléfonos dañados Que llevaron a mi tienda Y los técnicos que yo tenía allí Pues los técnicos se los robaron Así de sencillo Eso ya no es divertido Es triste Yo contraté a esos técnicos Los técnicos roban Y obviamente pues la tienda Tiene que responder Duré un tiempo en responder Pero se le respondió a todo el mundo Que por cierto A las primeras personas Le entregué teléfonos nuevos A las segundas personas Le entregué teléfonos remanufacturados Porque ya no me alcanzaba la plata Prácticamente me estaba yendo A la quiebra Pagando todos esos teléfonos Hasta que mi novia Llegó y me dijo No, pero te vas a ir a la quiebra O sea, como es posible Que los clientes en servicio técnico Lo llevaron Porque dejaron los teléfonos usados Dejaron los teléfonos dañados Y entonces Ah, tú le vas a dar teléfonos nuevos a todos Claro, yo de los nervios Empecé a entregar puros teléfonos nuevos Que los acababa de traer De los Estados Unidos Pero no me alcanzaron Todavía entregué como 25 teléfonos Y todavía me hacían falta Como 40 teléfonos más Algunos los compré por Mercado Libre Otros los compré por Cúcuta Compré usados Compré remanufacturados Ah, bueno Y los clientes se empezaron a quejar Que porque a aquellos Yo sí les había dado teléfonos nuevos Y a ellos no Hermano Usted dejó en la tienda Un teléfono mojado Un teléfono dañado Yo le estoy dando Un teléfono remanufacturado Un teléfono que está casi nuevo Le voy a dar garantía de 6 meses Ah, no Que ellos querían uno nuevo No, ni merga Como otros clientes Fueron más amables Me dijeron No, Newman Yo ya estoy en Panamá Porque para ese momento Estaba empezando la crisis De que las personas Pues se estaban yendo del país Muchos me dijeron No, Newman Tranquilo Déjalo así O Newman Depósitamelo A esta cuenta en Panamá O enviámelos por Celec O dale Newman Y logré resolver Todo tipo de problemas Ah, no Pero esta página del Táchira En respuesta a lo de Lady Gómez Agarró y distorsionó todo Y me publicó a mí Como que yo me había hecho Un autorrobo Y había jodido a toda esa gente Cosa que no es cierta O sea Yo invito a cualquier persona Del estado Táchira A cualquier persona del estado Táchira A cualquier persona de Venezuela Que aquí en los comentarios Si yo le de un teléfono Que lo dije aquí en los comentarios O sea Que lo dije aquí en los comentarios Y no va a salir ni una sola persona Bueno, el hecho es que esta página Tergiversó todo Y me trataron de atacar Pero no pudieron Entonces al yo ver que esta página Me estaba atacando Yo coloqué Doy una recompensa A quien me diga Quién es el dueño de esa página Y me dijeron Que era la señora Lorena Con su hija Que también se llama Lorena Con un tal Carlos Parra Y por cierto Ese tipo Carlos Parra Le había robado un poco de dinero A la gente de la resistencia Él era como el tesorero Y recibía el dinero Los alimentos La medicina El tipo los robó Y se fue para Argentina Pero en fin No voy a hablar de él Voy a hablar de Lorena El hecho es que Yo publiqué Todo lo que me estaba sucediendo En Arroa Soy Newman Pérez Que era un Instagram Que yo tenía Yo le decía a los Newmanati Teníamos hasta un grupo De WhatsApp y todo Con más de 500 personas Ahí listas Para la acción Y Este Le dije a los Newmanati Lo que me estaba pasando Lo publiqué en Instagram Y todos fueron a atacar A Lorena Raíz O a Raíz Como se llama Bueno Cuando la van a atacar Y entonces me empiezan A pasar mi información Newman Que ella es amiga De Carla de Bielma Y entonces me pasan Las fotos con Carla de Bielma Newman Que Bielma Mora Le regaló un carro Entonces me pasan Las facturas Y me pasan O sea Ellos empezaban A sacar información De todos lados El hecho es que Me pasaron mucha información La atacaron por WhatsApp La atacaron por Instagram La atacaron por Twitter La tipa me había bloqueado Por todos lados Toda nerviosa Ella acude a Fiscalía A hacer una denuncia En mi contra Cuando ella va a Fiscalía A hacer la denuncia En mi contra Se la rechazan una vez Y a mí los fiscales Me lo dicen Luego Se la rechazaron Otra vez El hecho es que la tipa Buscó la manera De hablar con la gente De la Fiscalía Superior Para que le aceptaran la denuncia Y la Fiscalía Superior La asesoró De cómo tenía que hacer la denuncia Entre una de las cosas Que hicieron mis seguidores Fue escribirle Hasta al esposo Y al esposo Le contaron Que ella se acostaba Con un chamo Que le decían Cara de Barbie Entonces ella colocó En la denuncia Que el esposo La había terminado Porque mis seguidores La estaban acosando Y le habían dicho Al esposo Que ella se acostaba Con cara de Barbie Creo que es muy obvio Que si Yo solamente estoy diciendo Lo que decía La denuncia en Fiscalía Que mis seguidores Habían acabado Con su matrimonio Porque le habían dicho A su esposo Que ella se acostaba Con cara de Barbie Yo estoy leyendo Lo que dice ahí Yo no lo estoy diciendo También allí decía Que la acusaban De chavista Pero ya va Es mentira O sea ¿Bielma Mora No le regaló un carro a usted? ¿Usted no sale en fotos Con Carla de Bielma? Discúlpeme Pero yo estoy publicando Realidades Aparentemente El único medio de comunicación Confiable En el estado Táchira Es este canal de YouTube Porque ya vemos Que el diario La Nación No es serio Y las otras páginas Que ustedes tienen Que ustedes manejan A su antojo Como si fuese El patio de su casa Tampoco son serias Yo no tengo la culpa De lo que ella haya hecho O sea Mis seguidores simplemente Iban y le decían la verdad Esa señora Es más odiada Que Dios dado cabello Allá en el Táchira Le gusta estar bien Con Dios y con el diablo O sea Primero con el gobierno De Bielma Mora Y luego con el gobierno De Lady Gómez Ella es la típica periodista Jala bola Que va a irse a rodillas Ante el gobierno de turno No tiene ética No tiene moral Publica cualquier basura Sobre cualquier persona Pero aquí se topó Con una pared Porque es que una cosa Es tener seguidores Y otra cosa Es tener influencia Y esa señora no tiene influencia Y la página esa de noticias Tampoco tiene influencia Esto publicaron un poco de cosas Y más nada Me escribieron tres personas Ahí en mi contra O sea Tres personas fueron a mi perfil A escribirme en mi contra Porque ni siquiera tenían Las bolas de venir a mi perfil A escribirme cosas O sea No Obviamente Como te metes con alguien Sin pruebas O sea Si usted se va a meter con alguien Usted tiene que tener las pruebas Y miren Yo se lo prometo Que si Lorena me llega a responder Yo voy a publicar Absolutamente Todo Con pruebas De esa señora Todo Y también de la señora Ana Y también de la señora Mayra O sea Todos los secretos Más sucios Que ellas tengan Yo lo voy a publicar Así que es mejor Que vayan por el camino del bien Usen su periódico Para servir al pueblo Del estado Táchira Si a ustedes les duele Que yo no les volví a comprar publicidad Que no volví a trabajar Con el diario La Nación Porque ese diario ya no se vende Que yo no voy a invertir En un diario Que ni siquiera tiene papel Para imprimir periódico Con todo el respeto Que se merecen Es que ellos ni siquiera Se han esforzado Por tener una buena Plataforma web Entonces A todos mis seguidores No pierdan el tiempo Publicando en el diario La Nación Se los digo Con propiedad No pierdan el tiempo Publicando en el diario La Nación Porque van a perder la platica Se los digo Es mejor que usted publique En su estado de Whatsapp O en los grupos de venta de Facebook Por lo menos A Precio de Pan Usted puede publicar ahí En A Precio de Pan En el grupo de Facebook Cada minuto Una persona publica algo Cada 10 minutos Una persona vende algo Más de 40.000 táchirenses Que están ahí Y ese grupo Si lo ve la gente Y yo no lo uso Para estar difamando a nadie Eso es un grupo serio Es un grupo de compra Y de venta Pero en fin No usen el diario La Nación No inviertan dinero allí Ya vieron que no tienen Ningún tipo de ética Hoy por el DM Me trataron super mal Publicaron la réplica De mala gana Y aparte de eso Publicaron todos los captures De lo que ustedes Le escribieron a esas señoras Que es la verdad O sea Tienen que tener ética Uno no puede estar publicando Cosas sin pruebas Entonces Esto yo siempre lo mantuve Pues bajo perfil Porque el fiscal Habló conmigo Me dijo Newman Yo he ido Pues a las conferencias tuyas A mi me gustan Vamos a llevar esto Por lo sano Pero ya que esta señora Está volviéndome a atacar Dólar today público Pero no se ensañaron O sea Ya llegaron hasta ahí Y listo Está bien No me dieron el derecho A réplica Pero tampoco se ensañaron Ah no Esta gente De la nación Esta gente De Lorena Raiz O a raíz Que son los que manejan Los periódicos digitales En el Táchira O la mayoría De los periódicos digitales En el Táchira Ah no Se ensañaron en mi contra Y hoy han publicado Un poco de cuestiones allí Donde dicen que ella Me denunció Y si es verdad Me denunció Pero le rechazaron La denuncia tres veces Y aparte de eso La denuncia procedió No por saber acoso Sino por injuria Porque que pasa Yo supe hacer las publicaciones De modo que cuando ella llegara A una entidad Pues no me pudiera denunciar Demonios God Eres realmente un genio Esa señora Mayra Y esa señora Lorena Usan el diario La Nación Como si fuese Su Instagram privado Y yo se lo dije a ellos Que ustedes usan El diario La Nación Como si fuese Su Instagram privado Como que yo me pongo A usar todos los seguidores A precio de pana Divisas to go Silicon store En contra de la señora Lorena Y la señora Mayra No yo uso mi Instagram personal Y ya Y usé mi canal de Youtube No son empresariales Son personales Bueno El hecho es que Esta señora Lorena Se presta para el juego Y sigue detrás de mi ¿Por qué? Señora Lorena ¿Sabe qué? Tengo videos suyos Con Carebar Tengo Captur Tengo todas las pruebas Necesarias Para hacerla quedar Aún peor Así que si usted vuelve a usar Cualquier página del Táchira En mi contra Alegando puras cosas Sin ningún tipo de pruebas Pues prepárese Porque su esposo No le va a dejar herencia Ni a sus hijos Porque con toda la información Que tengo Su esposo va a desconocer A sus hijos Eres un monstruo Y ustedes dirán Maluma ¿Pero por qué te metes Con la vida personal de ella? Ah ¿Por qué me meto Con la vida personal de ella? Entre las cosas Que ellos publicaron allí Publicaron que yo Le pegaba a mi mamá Que por eso era Que yo no la mostraba Cuando mi mamá Miren lo que piensa Mi mamá de mí Miren, miren Aquí Aquí se los veo Aquí Hola hijo ¿Cómo te has manifestado conmigo? De la mejor manera ¿Cómo se manifiesta un hijo Que quiere a su mamá? Excelente Has sido excelente En todo Te deseo lo mejor del mundo Éxitos Porque te los mereces Eres una persona muy responsable Muy bella Muy de todo Me has dado lo mejor hijo Yo me siento orgullosísima de usted Como hijo Como todo Eres bella persona Te quiero mucho Mi mamá Espero que todo te salga A pedir de boca Porque te lo mereces Eres excelente Eres lo más maravilloso del mundo Como hijo Único Ellas inventaron calumnias Me intentaron difamar Yo lo que hice fue Defenderme Porque que pasa Yo lo que hago es Responder Y respondo Pero con mucho amor 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 Es mi venganza Es mi venganza Es mi venganza En fin chicos Este fue un video rapidito Porque quería desahogarme Si fue un rapidito Si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar Quería contarles Lo que estaba sucediendo De repente Para el momento Que ustedes vean este video Yo estoy aterrizando en Medellín Recuerden que El 25 y 26 Voy a estar en Medellín Y el 28 y el 29 Voy a estar en Bogotá Y luego me voy a ir Para Cartagena de vacaciones Pero ya eso es Aparte de estar grabando Voy a estar blogueando Voy a estar haciendo muchas cosas Miren lo que me compré Tarán ¿No saben qué es? ¿Qué tal? Un estabilizador robótico Bueno ese no es el nombre Pero yo lo digo así Y con esto voy a poder hacer videos De mejor calidad Hay un video que se viene Que se llama Buscando la hacienda De Pablo Escobar Si Pienso ir a Medellín A buscar la hacienda Nápoles Vamos a ver Cómo me va con eso Pienso hacer varias colaboraciones Por allá Tanto en Medellín Como en Colombia Pienso también Estar grabando parte De lo de la conferencia O por lo menos Parte de lo de las asesorías Para que ustedes disfruten Un poquito De lo que es el método Tome mi dinero Bueno chicos Ahora si esto ha sido todo Recuerden suscribirse Activar la campanita Porque Youtube no les va a avisar Ya lo sé maricón Ya lo sé Y como yo creo en la libertad de expresión Aquí dejo los comentarios Para que ustedes me echen Más cuenticos de Lorena Ese no es el único cuento Que ella tiene Ahora Con respecto a la señora Lorena Y a la señora Omaira Las vamos a respetar Porque ellas cumplieron Con su palabra Hicieron mi derecho a réplica Lo publicaron De mala gana Pero lo publicaron Ahí en el diario La Nación Lo que sí es que Si lo llegan a borrar Vamos con todo otra vez